Bueno, ahora estamos buenos. Mauro Pagueti después de derrotas se ganó. ¡Felicitaciones! Sufriendo. Sí, gracias. ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! Sí, sí, la verdad que sí. Partido... Partido lindo. Lindo, como había dicho otra vez. Partido que no hay 20 o 30 puntos de diferencia. Son más lindos, obviamente. ¿Tanto te toca ganar o perder? ¿Por qué hubo pocos tantos, Mauro, en el primer, segundo y cuarto? Y en el tercer y cuarto se mejoró poco porque fueron muy pocos puntos en los primeros dos cuartos. Sí, sí, lo que pasa es que tuvimos muchos tiros solos en el primer segundo y cuarto que no pudimos convertir. Pero eran tiros solos, tiros abiertos, tiros solos que no pudimos convertir. Eso hizo que el canteador sea bajo. Por ahí, en el tercer y último cuarto, pudimos correr un poquito más. Un par de robo de balón. Y los tiros de afuera, en el caso del AL, empezaron a entrar. Entonces, por ahí eso puso lo que es el canteador. Bueno, Mauro, falta trabajo. Sí, sí, o sea, como habrán visto hoy, o sea, jugar con chicos 17, chicos 19, con tres poquitas primeras. La verdad que tanto hoy que ganamos como cuando nos ha tocado perder, como el martes pasado y todos los otros partidos. Quiero que ellos sigan mejorando en lo personal y tratando de hacer ahí un equilibrio, lograr el mayor equilibrio entre lo que son los chicos de primera y el resto que sí, que son 17. Mauro, lo último, a descansar y esperar otro partido durísimo también con Atlético. Sí, 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 sí. Nos toca un partido con Atlético. Bueno, obviamente está primero, no perdido. Creo que es, digamos, un partido durísimo. Pero bueno, nosotros estamos trabajando para más adelante, viendo qué se puede hacer y, bueno, confiando en los chicos, dándoles confianza a los chicos que, lamentablemente, son 17. Me gustaría tener estos chicos 17 y cuándo, me gustaría que sean 19, porque ellos se jugaron en el partido anterior y después tienen que volver a entrar. Si fueran categorías 19, son chicos que, sin duda, tendrían mucho más bonito en el primer. Mauro, muchísimas gracias. Gracias a vos.